Hola, mi nombre es Harry Villamil y Amazon Prime Video y Bacánica me invitaron junto a otros ilustradores. Hola, soy Carolina Cardona, más conocida en redes como Carocas. Mi nombre es Edgar Rosso, ilustrador. Hola, mi nombre es Mateo Aguirre, nos juntamos para reinterpretar el diseño del póster de la nueva serie La Rueda del Tiempo. La Rueda gira según sus designios. Básicamente estamos acá todos reunidos, marchando, viendo el trailer, viendo material de los diferentes personajes para ver qué se nos ocurre. Principalmente me inspiré en dibujar al villano grande en la parte de abajo y arriba a los héroes, pues en como un modo de batalla. Esa fue mi propuesta de ilustración. ¿Cómo voy a reinterpretar este póster? Yo me imagino la protagonista en primer plano, el enemigo, este personaje oscuro en segundo plano, así mostrando los dientes, ya que tiene una característica muy fuerte. En segundo plano y demás, me imagino como los personajes secundarios, los colores bien fríos, eso sí. Y también quiero meter de pronto unos pequeños spotlights, ya que cada uno de los protagonistas tiene como poderes y demás. Quise exaltar a la protagonista Moraine y esa lucha que hay entre colores fríos y los cálidos y con una composición simétrica, jugando con los balances de lado y lado. Principalmente me voy a centrar en el antagonista o en uno de los antagonistas de esta primera temporada. Viendo mucho del material, pues básicamente como que ellos empiezan a juntar magia. Entonces como que quiero que la composición sea en sí muy central y que como que toda esa magia fluya a lo que va a venir a ser la Rueda del Tiempo. Y en la parte superior, básicamente lo que voy a hacer es usar a Moraine y a Logaine para hacer también como un contrapeso dentro de toda esta composición. Y pues espero que disfruten mucho la serie. Quiero invitarlos a ver esta serie que está buenísima, Amazon Prime Video. Y espero que les guste.